Hola amigos, hola hola a todos, vemos un nuevo video, hoy vamos a hacer el One Frost ahora le vamos a enseñar aquí como hacerlo, vamos a poner la cámara listo, este lo hacemos de el Barron Round, lo que hacemos es que lo limpiamos quitamos toda la grasita la usamos para hacer la molida con esto lo limpiamos y luego lo amarramos, necesitamos este cuero también ok y ahora que ya está limpio quitamos un poquito más del otro lado quitamos un poquito más del otro lado quitamos la grasa de acá, le dejamos un poquito de grasa aquí y lo vamos a hacer al horno, pues necesita spray em up aquí lo vamos a amarrar aquí lo vamos a amarrar un saludo para todos los nuevos suscriptores Si no están suscritos, pues no dejen de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande la notificación de los nuevos videos que subimos. Tratamos de subir cada semana videos, ¿verdad? Tengo tres videos, pero de todas maneras dejen la notificación para que les llegue el nuevo video que subamos. Cualquier comentario, también puedes dejar tu comentario. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Quieres saber un corte nuevo? Aquí le ponemos un par de más. Lo activo que es todo lo que le vamos a amarrar, le vamos a cortar un poquito acá para emparejarlo. Y lo he cortado más o menos de dos libras más o menos, para que no salgan tan grandes. Más o menos así queda ya este RAM ROS cuando ya lo terminamos. Espero que les haya gustado el video, amigos, y ahí estamos en contacto para otro nuevo video. Adiós y hasta la vista.